Miembros de la Asociación de Combatientes en Granmas realizaron una reunión de trabajo para analizar el quehacer de la organización durante el primer semestre del presente año. En este periodo la labor se encaminó en la atención a los problemas de los asociados, que aunque no se han podido dar respuesta a todos, un gran número ya fueron solucionados. En tal sentido, dirigentes de la Asociación de Combatientes en la provincia expusieron que la atención a los miembros se ha convertido en tarea de primer orden a todos los niveles y que a pesar de no satisfacer las inquietudes existentes al respecto, muestra una mejor situación. Allí se conoció que se desarrollaron varias iniciativas en interés del autofinanciamiento y se trabaja para lograr este objetivo con resultados superiores. Además, se restableció el trabajo con los diferentes organismos e instituciones, destacándose el vínculo con educación para actualizar los sitiales de los combatientes y la creación de otros. Los presentes hablaron de la necesidad de fortalecer el quehacer de las asociaciones de base, que es el punto de partida para prepararse y combatir en todas las esferas. Se expuso que hoy se hace necesario un mayor vínculo con los diferentes actores de la comunidad para lograr sistematicidad en el trabajo político ideológico. Además, se refirieron a la importancia de rescatar la memoria histórica de la organización para que pueda ser conocida por las futuras generaciones. Rosa María Torres Montalbán, en directo.